¿Cómo agregar texto alternativo en Twitter? Para agregar texto alternativo en tus publicaciones en Twitter, escoge la foto que quieres postear. Una vez elegida, tienes dos opciones. Puedes hacer clic en Editar o en Agregar descripción. Cualquiera de las dos opciones te abrirá una ventana nueva. Introduce la descripción de la imagen, guárdalo y ya está listo. Ya puedes tuitear de forma inclusiva. Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, CDTUC